Hoy vamos a hablar acerca de los empleados por cuenta propia, los self-employed. Si usted es un empleado por cuenta propia puede estar clasificado como profesional de real estate, un realtor, un mortgage broker, recibir una forma 1099 porque es su contratista, suponiendo construcción, limpieza, o simplemente porque usted tiene una 1099 y la ha recibido porque está clasificado erróneamente en lugar de ser empleado y recibir una W2. También tenemos todos los camioneros efectivamente reciben una forma 1099. Esto significa que van a ser empleados por su cuenta. Tenga mucho cuidado cuando usted trata de bajar el ingreso porque el ingreso va a ser categorizado si usted lo baja demasiado el crédito va a subir. No busque obtener el máximo reembolso porque eso le va a producir el máximo riesgo en una auditoría. No utilice la tarjeta del negocio para los gastos personales. Los gastos del negocio tienen que ser ordinarios y necesarios para el funcionamiento del negocio. No siga aquellas instrucciones de algunas personas que se dedican a preparar impuestos que dicen gaste con la tarjeta del negocio todo. Recuerde los gastos personales no están autorizados a incurrir como gastos de negocio. Síganos por este canal para que esté mejor y bien informado.